Que está ofendiendo a otros, no para nada, porque la Biblia dice, no juzgarás. La Biblia dice también, este, lo de ojo por ojo. Y yo sigo esas reglas, solamente yo estoy dando mi opinión de lo que ya he visto. Porque en cuestión de no juzgarás, tú no puedes juzgar a alguien que tú no conoces. Que porque la vestimenta, que si usa pantalla, ah, porque si tiene cara de malo como yo. Yo tengo carita de, me como a cualquiera. Pero no, en realidad tengo un corazón tan grande y puro, que puedo llegar directamente a tu corazón y cambiarlo por completo en el nombre del Señor. Pero eso es su cara. Yo no, yo lo que estoy dando es mi opinión de lo que ya he visto. Que han puesto pastores, que ni siquiera conocen de la palabra y los ponen ahí a predicar. Han puesto personas a ser líderes de una iglesia, que son hipócritas y que lo que hacen es ofender a las mujeres. Que lo que hacen es criticar al hermano, que lo que hacen es violar a las mujeres. Porque a través de que ellas llegan buscando de Dios y llegan dolidas a la iglesia, utilizan ese dolor para su propósito. Y eso no debe ser, eso se acabó en el nombre del Señor en este momento. Por eso he creado esta página, para salvar las almas de ustedes. Para que no seamos hipócritas como ellos. Nosotros vamos a cambiar eso porque nosotros somos la nueva generación de Dios. Que quiere salvar vidas, que quiere salvar corazón y que quiere llenarlo completamente del amor de Él. Así que, bienvenido a mi página. Bienvenido al verdadero amor que Dios quiere para ustedes. Y bienvenido a mi mundo. El mundo de nuestro Señor Jesús. El mundo de nuestro Señor Dios que está en los cielos. Y que está aquí ahora en mi vida. Porque mientras yo hablo, Él está hablando también. Así que, glorifíquenlo. Alabenlo. Adoremos. Hay que adorarlo. Todo. Así que hermano, bienvenido a mi página. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y que Dios siempre me los bendiga. Y que Dios siempre los llene de mucho amor. Y que en el nombre del Señor, todas las cosas malas que están pasando en tu vida. Todas las cosas malas que te rodean. Están eliminadas en el nombre del Señor en este momento. Porque Dios tiene algo bueno para ti. Y si eres de esa clase de personas que estás sufriendo de dolor. Que te sientes rechazado. Que te sientes arruinado porque no tienes dinero. No te preocupes. No te preocupes. Porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas. Él mismo te pone en la mesa a ti la comida. Él mismo te pone a ti a tu lado un hermano, una hermana. Que no te va a rechazar. Pero lo más importante, Él nunca te va a abandonar. Así que en el nombre de Dios declaro que tú seas salvo. Y que toda aquella persona que sienta que no puede más con su vida. Pues mira, en estos momentos sí va a poder. Porque tiene un propósito. Porque sabe que por cada dolor que estás pasando es un conocimiento más que vas adquiriendo. Un conocimiento que Dios quiere que aprenda porque Él tiene un propósito para ti. Y ese propósito es de evangelizar. De pastorear. De dar amor. De cambiar al mundo. Al mundo. Así que hermano. Dios me los bendiga de corazón. Los hago. Un beso bien grande para cada uno de ustedes. Y recuerden que aquí estoy yo. Para salvar sus corazones. Para llenarlos de amor. Y que nunca les falte. Ni aunque sea un poquitito de cariño de mi parte. Ni siquiera de nuestro Padre Celestial. Que Dios me los bendiga. Y espero que este mensaje les haya sido de agrado. Porque para mí lo fue. Ya que Dios me puso aquí. Y Dios hablo. A través de mi sentimiento. A través de mi corazón. Para que todos ustedes cambien. En el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga. Besos. Y cuídense. Dios los bendiga. Aquí de parte de Javier Omar. Tirado Servidor. Y de parte de este mensaje tan hermoso. De nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Los declaro mis hermanos desde hoy. La nueva generación de Cristo. Amén. Amén.